Buenas, soy KaiserMZN y esto es DieCraft, una serie en la que vamos a jugar a Minecraft en modo hardcore, 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 como queráis llamarlo, y antes de empezar el vídeo quiero aclarar unas cuantas cosas, la primera va a ser la duración de los vídeos, he estado grabando esta serie una vez la grabé una vez, intenté subir el vídeo, lo metí en el pen, lo hice en HD, o sea, lo render hice en HD y lo metí en un pen stick para intentarlo subir a Youtube y era tan grande el archivo que no se subía, no se subía al final, cansado de estar un día entero subiendo un vídeo de Youtube, lo borré y luego, claro, al borrar el archivo, no encuentro el archivo, no encuentro el archivo, no tengo nada así que tengo el segundo y el tercer capítulo grabado y el primero no, con lo cual tengo que volver a empezar la serie de cero esta vez mejor, y nada, al principio pedir disculpas por eso, por la tardanza, porque teóricamente ya tendría que haber estado hace una semana, y vamos a empezar desde cero en esta nueva serie, y también voy a aclarar dos cosas más antes de empezar, a saco con el juego, porque esto va a ser a saco, no voy a hacer ningún tutorial ni nada voy a intentar hablar lo menos posible, que ya me lo han comentado, aunque siempre me acabo enrollando y vamos a empezar con la estructura de los vídeos, no sé si van a durar 20 minutos, 10 minutos, este probablemente seré el primero, y con este rollo que os estoy contando va a durar un poco más los vídeos van a durar un día o una noche, hasta que tenga la cama, que las noches me las intentaré saltar porque si no, mal rollo, o a no ser que me lo pidáis expresamente los capítulos van a llevar el nombre del día, por ejemplo, el capítulo este va a ser día 1 el segundo capítulo será noche 1, día 2, noche 2, y así, etcétera, hasta que dé de sí el capítulo o sea, la serie la serie va a estar ambientada en el modo hardcore de Minecraft y claro, el modo hardcore tiene unas peculiaridades que es parecido al survival, pero claro, tiene más dificultad están hard, o sea, difícil, siempre no se puede bajar la dificultad los monstruos o los mobs, o sea, monstruos que te atacan de toda la vida, zombies, esqueletos, arañas y demás fauna, tienen más vida y más fuerza te pueden pegar una paliza más fuerte y más duro, y resisten más después, otra cosa que es muy peculiar de este modo es que cuando nos matan una vez, no hay respawn es muerte definitiva e irreversible, o sea, morimos ya no hay mapa, ya no hay nada tenemos que empezar de cero con lo cual esta serie va a durar todo lo que dure nuestra vida en Minecraft que creo que es, bueno, creo no espero que sea bastante y que os entretenga luego también, otra tercera cosa que no se me olvide, voy a utilizar un mod que se llama Metalurgy que lo vi en un vídeo de Alescapó por Youtube os dejaré el enlace a su vídeo y también un enlace para que os lo bajéis instalar es un poco difícil, intentaré hacer un tutorial más tarde porque es un follón tienes que bajar además del mod en cuestión dos mods más y otro tercero para que funcione todo bien pero merece la pena porque lo que hace es agrandar la dificultad o sea, agrandar la duración del juego bueno, Alescapó en el vídeo lo explica bien, así que os invito a que veáis el vídeo y nada vamos a empezar mejor pensado esto va a ser una introducción antes de empezar a jugar así un vídeo corto para que no se haga largo vamos a crear un mundo nuevo mira, vamos a ver vamos a llamarlo DieCraft como una serie y vamos a seleccionar el modo Hardcore modo Hardcore y More World Options vamos a poner bueno, esto es muy importante los que me queráis seguir o queráis jugar con este mapa yo siempre en todos mis vídeos voy a intentar hacer esto enseñaros la semilla que va a ser la misma que el nombre con esta C mayúscula y nada Down Estructuras bien, bien, todo bien y crearemos el vídeo y nada vamos a ver nos veremos en el primer día este va a ser el día 0 así que nada si os ha gustado no sé si os gustará que es corto y luego os voy a pegar solo la charla pulgar arriba favoritos suscripciones aunque con este nuevo formato de Youtube no lo sé no sé bueno nada pues eso os agradecen todo tipo de sugerencias comentarios antes de empezar este mapa lo he jugado antes así que estaré un poco más alerta nada voy a crear el mundo y saldré a ver pin, pin, pin a ver tarda un poco bien, ya está ya ha cargado todo y nada bueno vamos a guardar vale otra cosa más antes de que se me olvide voy a grabar el día 1 la noche 1 y ya está este o sea voy a grabar esos dos vídeos seguidos y en cuanto acabe eso pues voy a esperar vuestros comentarios y seguiré la serie si claro si sigo vivo porque esta serie puede tener la peculiaridad que me he dado un capítulo me matan y a tomar por saco así que nada esta serie es vuestra serie y ya sabéis lo que he dicho antes pulgares arriba favoritos y todo lo que queráis bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y todo y todo y todo